Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente. Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío y hoy tengo el gusto de estar con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Un gusto estar contigo y con Enlace Judío para la presentación de hoy. Un tema diferente a los que veníamos hablando, ¿no? Así es. El 23 de julio, hace cuatro días, la Organización Mundial de la Salud, más bien su director, el doctor Tedros Adánon, nombró a la viruela del mono como de emergencia de salud pública de importancia internacional. Una fake, solamente han habido siete desde el 2005 que se creó este tipo de alertas, H1N1, ébola, polio, zika, COVID-19, el 30 de enero del 2020. Y ahora tenemos a la viruela del mono ya como una emergencia internacional. Paco, quiero platicar contigo para que quienes nos están escuchando entiendan mejor el contexto de qué significa esta emergencia, por qué se ha nombrado y si te preocupa a ti a nivel de país, a nivel de salud pública, a nivel hospitalario, la presión que pudiera haber en los hospitales, sí o no, y a los médicos. Y, por supuesto, uno como persona, ¿qué significa esta viruela del mono que venimos platicando de ella desde abril? Sí, yo creo que el primer punto que yo diría es, venimos de una pandemia de COVID-19 que tiene características muy especiales que han hecho que la gente tenga este temor evidente, claro y justificado a lo que es una enfermedad nueva de la que no habían oído. Creo que lo primero que habría que decir es que hay muchas diferencias entre la viruela del mono y COVID-19. Es decir, por un lado tenemos que tomar la experiencia de lo que es vivir con una enfermedad nueva en la que hay que tener ciertos cuidados, respeto y sobre todo información. Creo que lo que hemos aprendido todos es que tener buena información nos previene o nos protege para poder hacer las cosas que debemos hacer sin el riesgo de tener algún problema. Pero que quede claro como mensaje inicial que esto no es COVID-19, que esto no es una enfermedad que tenga la transmisibilidad de COVID-19, tampoco la mortalidad, pero al fin y al cabo es una nueva enfermedad con la que estamos lidiando en el aspecto de que si bien no es una enfermedad nueva para el ser humano, si es por la presentación que está teniendo, por estos brotes en diferentes países, pues es una emergencia sanitaria. Y esto quiere decir que es algo inesperado para el mundo, es algo inesperado para los que trabajan en la visión mundial de la salud y que ponen en alerta al mundo, a los países, a los gobiernos, para que empiecen a realizar medidas para que esto no se vuelva algo más delicado. Pero creo que el primer mensaje para todos los que nos siguen es esto no es algo como lo que empezamos a vivir en las primeras veces que nos reunimos tú y yo hablando de COVID-19 en donde la situación era muy diferente. Ok, entonces ya poniendo en contexto esto, entendamos de qué se trata, porque por ejemplo solamente el día de hoy Estados Unidos reportó más de mil casos de viruela del mono solamente el día de hoy. Ya hay una mujer embarazada con viruela del mono y aunque 95-97% de los casos de viruela del mono se están dando en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, sí tenemos ya más de 84 casos pediátricos en el mundo y algunos incluso menores de 8 años. Entonces, y mujeres también. Hay 12 mujeres en Estados Unidos confirmadas, hay 13 mujeres en Francia confirmadas y en total también en México ya tenemos 60 casos confirmados. Quizás también pudiéramos tener más, están subdiagnosticados. ¿Quién debe de preocuparse? ¿Qué está en riesgo? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que veo es que evidentemente y el estudio del que hablas que se realizó y se publicó recientemente la semana pasada en la revista New England Journal of Medicine es muy importante porque hablan de los, de 528 casos de esta epidemia, de este momento que estamos viviendo, ¿no? Ya es un análisis de la enfermedad como se está presentando en diferentes países. Son 16 países los que se analizaron y en esos 16 países se pudieron determinar las características de los pacientes. Entonces, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo? Pues sí, los pacientes que tienen una, vamos a decir promiscuidad sexual, porque son pacientes que tienen múltiples parejas sexuales, ha sido más frecuente en hombres que tienen relaciones con hombres, pero no hay que pensar que esta es una enfermedad exclusiva de este grupo de personas porque empezamos a ver, como cualquier enfermedad y como sucedió con VIH, que si bien empezó en un grupo especial, se fue generalizando. Ahora, aquí lo que es importante y por lo que probablemente lo haga diferente de la pandemia de COVID es por dos razones. No es tan contagiosa como COVID-19 y segundo, la enfermedad se transmite en personas que son sintomáticas, no en personas asintomáticas como ocurre con COVID-19. Y el tercer punto, que creo que también es muy importante, es que la mortalidad de esta enfermedad pues no se compara con lo que es COVID-19. Sin embargo, lo que dices tú es muy importante. El número de casos está aumentando en forma exponencial y entonces lo que hay que hacer es esas personas que son de esos grupos de riesgo pues empezar a tener manera de protegerlos. ¿Cómo? Y aquí es donde probablemente las acciones de los gobiernos deberían ser muy importantes. Empezar a poner disponibles las vacunas que hay para que los grupos de riesgo se puedan vacunar. Para que las personas que estuvieron en contacto con algún contagiado pudieran vacunarse para que se puedan aislar y para empezar a proteger a otro grupo de riesgo que somos los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar expuestos a pacientes que pueden llegar y si no tenemos las medidas adecuadas de prevención y protección, equipo de protección personal, podemos resultar afectados. Entonces, aquí es conocer quiénes son los pacientes de riesgo. Segundo, conocer cuáles son los síntomas de esos pacientes porque van a transmitirlo cuando ya tengan síntomas. Y tercero, saber el tiempo de aislamiento y el tiempo de presentación de la enfermedad para que no se esté diseminando como ha estado pasando hasta ahora. Paco, ¿cuáles son esas medidas de prevención? Y los síntomas. Yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio, Carol, pensar que, vamos a poner, hay un paciente cero que resulta que hoy tiene un contacto con alguien que tiene viruela del mono. Entonces, aquí hay que determinar tiempos. Primero viene el llamado periodo de incubación. Yo me expuse a esa persona cuánto tiempo va a pasar a que yo empiece a tener síntomas. Lo habitual es que ocurra en siete días, pero puede ser de cinco a veinte días. Ese es lo que se presentó en este estudio. Y esto es muy importante porque una persona que tuvo contacto con alguien que tiene viruela del mono debe de aislarse hasta tres semanas y estarse vigilando porque durante ese periodo puede presentar la enfermedad. Ahora, vamos a suponer que esa persona que se expuso al que tiene viruela del mono resulta que sí se contagia. Entonces, va a desarrollar en el tiempo, en esos cinco o siete días o un poquito más, unos síntomas que se llaman progrónicos. Quiere decir, antes de que se presente el cuadro generalizado. Muy importante porque ya en ese momento puede contagiar y no tiene las características lesiones en la piel que pues hacen que ya sea mucho más fácil reconocerlo. Habitualmente tienen fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y algo que es muy importante, crecimiento de ganglios. ¿Y por qué lo comento? Porque a diferencia de otras infecciones virales como la varicela que puede presentar lesiones muy parecidas, no tiene la varicela ganglios. En cambio, estos pacientes sí. Y habitualmente ganglios en las zonas en donde va a aparecer el rash. Muy frecuentemente en el área inguinal porque la mayor parte de las lesiones aparecen en el área genital por el tipo de contagio. Recordemos que no todos van a contagiar por vía de transmisión sexual. Ahora, cuando aparecen esas ronchas son primero unas manchas que se llenan como de líquido, se llama vesícula, de ahí se ponen blancas porque el líquido como que se enturbia, se llama pústula, se revienta, se ulcera y forma una costra. Esas son las lesiones características que son muy aparatosas y probablemente es lo que está generando pues tanto temor en el mundo porque las fotos y sobre todo con internet y esta situación pues son muy llamativas, muy escandalosas, pero pues es una enfermedad que produce estas lesiones, lesiones dolorosas además que en muchas ocasiones han sido la causa por la cual los pacientes llegan al hospital para control de dolor porque sí son lesiones muy dolorosas. Pero entonces una persona que ya desarrolla esa enfermedad puede durar contagioso, es decir, puede contagiar hasta 28 días. Esos números, esos tiempos son muy importantes porque de eso depende el aislamiento de estos pacientes, la identificación de los contactos y si se pueden vacunar estos contactos pues sería lo ideal. Desafortunadamente para eso necesitamos tener vacuna y necesitaría nuestra autoridad sanitaria estar un poco más veloz de lo que se ha mostrado hasta este momento y hay que decirlo con letras claras. Realmente en los lugares en donde está siendo accesible la vacuna pues no está siendo en el país, están siendo algunos centros que están abriendo, ya hay un centro abierto en Nueva York, ya están abriendo centros en Canadá, probablemente abran en otras partes de los Estados Unidos, pero pues no se ve mucha preocupación por parte de nuestras autoridades para que empiece a abrirse aquí en el país, ¿no? Así es, ya son 300 mil dosis de la vacuna Genius que Estados Unidos puso disponible para trabajadores de la salud, para personas de alto riesgo y para los contactos de personas positivas porque en los primeros cinco días si se vacunan pueden disminuir el riesgo. Ahora, Paco, muy interesante lo que mencionas, pero no me queda claro por qué el 13%, entre el 10 y el 13% de los casos de viruela del mono acaban en el hospital. Sí, y la mayor parte de ellos pueden ser por dos situaciones. Una, en gran porcentaje de los casos han sido porque tienen dolor, sobre todo si ocurren en el área genital, en el área anal, tienen mucho dolor y pueden presentar tanto dolor que requieren estar en el hospital para manejo analgésico. Y la otra es que, a pesar de que es una enfermedad bastante más noble que COVID, por la situación que hemos vivido con COVID, recuerden que toda enfermedad viral depende de tres factores. Uno, el virus, en este caso no es un virus tan agresivo, pero depende de tu sistema inmune. Y incluso sabemos que en los reportes de África en donde se presenta esta enfermedad de una forma ya más continua, lo que llamamos endemia, pues hay una mortalidad que puede ser hasta el 1% según lo que ellos han reportado. Esto se debe a que en estas áreas también hay mucho VIH y los pacientes están inmunocomprometidos, esto quiere decir sus defensas no son buenas y otra vez, desafortunadamente, como está pasando ahorita con COVID-19, en donde ya la gente está vacunada, ya la gente pues está más segura en cuanto a que si se contagia habitualmente no se complica, pero los vulnerables, aquellas personas que tienen una baja en su sistema inmune, pues pueden resultar infectados y entonces llegar al hospital por alguna complicación. Son raras, pero puede haber alteraciones del corazón, lo que se llama miocarditis, se han descrito también problemas a nivel neurológico, lo que se llama encefalitis o meningoencefalitis y otra serie de alteraciones que pueden afectar a otros órganos del cuerpo que pueden llevar a la persona a que esté en el hospital. También hay que mencionarlo, Carol, hay medicamento para esta situación que también debería de ser algo que pues estuviéramos trabajando para tratar de seguir este medicamento que pueda ayudar a controlar que estos pacientes sobre todo no evolucionen de una forma inadecuada. Es muy importante lo que comentaste acerca de las 300.000 dosis de vacunas de los Estados Unidos. Estas dosis de vacunas no se las están poniendo a todo el mundo porque no todo el mundo no necesitamos correr y vacunarnos contra viruela del mono sino la gente que es más susceptible a adquirirlo no va a tener esa disponibilidad. Ahorita lo que hay que tratar de hacer es vacunar a la gente que están en riesgo y esa gente al controlar que no vayan a tener una dispersión en la enfermedad los demás que no estén vacunados seguramente no van a tener que vacunarse pero siempre estar vacunando a las personas que tienen mayores factores de riesgo. Y nada más para que quede claro esta vacuna ya está autorizada es una vacuna aprobada es una vacuna que no es como las vacunas que se desarrollaron durante COVID-19 porque la viruela del mono es una enfermedad ya conocida desde hace varias décadas porque es una pregunta que nos pusieron. Paco lo que me gustaría entender por ejemplo ¿preocupa una mujer embarazada que tenga viruela del mono? ¿preocupa estos niños que ya están contagiados? Pues mira lo que pasa es que realmente ahorita estamos por conocer la evolución en pacientes embarazadas en estos niños lo que se ha hecho un poquito y las recomendaciones si ustedes se meten a las guías de la descripción que hace el centro de control de infecciones en su página cdc.gov ahí viene monkeypox viene incluso qué riesgo puede tener una mujer embarazada y si lo revisan pues lo primero que dice es que no hay suficiente información pero hacen una analogía con lo que puede pasar o lo que ha pasado con la viruela humana en donde sí había evidencia que las mujeres embarazadas podrían tener con mayor frecuencia terminación de embarazo temprano abortos malformaciones congénitas en el bebé entonces sí es algo como para preocupar el hecho de que una mujer embarazada pudiera resultar infectada pero insisto no haya suficiente pues conocimiento porque esto es algo relativamente nuevo lo que conocemos es el antecedente de un virus similar que es el virus de la viruela humana y por lo que ocurre en África que en muchos casos son pacientes inmunocomprometidos ahora ¿por qué se contagian estas personas? porque estuvieron en contacto con alguien que tiene viruela del mono tuvieron un contacto cercano probablemente tocaron lesiones o estuvieron en un contacto estrecho la saliva puede ser un mecanismo de contagio y eso provoca que la persona se pueda contagiar no es una enfermedad en la que se transmita nada más por cuestiones como el COVID en donde entras en un cuarto que puede estar con una mala calidad de aire puede haber estado alguien ahí y el aire que está estancado de alguna manera decirlo la mala calidad de aire te puede contagiar aquí necesitas es un contacto mucho más estrecho por eso también va a ser muy importante la comunicación de los pacientes y para aquella buena comunicación de los pacientes necesitamos como sociedad no estigmatizarlo creo que este es un mensaje muy importante con VIH desafortunadamente los pacientes fueron estigmatizados y eso provocó que muchos pacientes no comunicaran lo que tenían por miedo y de esa manera también se dispersa la enfermedad hay que ser abiertos hay que saber que bueno hay enfermedades de transmisión sexual y que una de las formas como se transmite la virula del mono una forma muy importante es a través de transmisión sexual pero la mejor manera de evitarlo es que los pacientes lo comuniquen y para eso deben de sentirse con la tranquilidad de que lo pueden comunicar sin ser estigmatizados entonces es importante por lo que estás mencionando el CDC por ejemplo habla de también tener cuidado con toallas con sábanas con objetos que puedan estar en contacto y aguas con las lesiones personas que tengan viruela del mono tienen que cubrir sus lesiones porque las lesiones pueden ser contagiosas ¿cómo más nos podemos proteger? por ejemplo el cubrebocas cuando estamos con una persona nos ayuda los guantes mencionabas en tu Twitter la importancia de los guantes cuando los médicos estén explorando ¿cuáles son las medidas de prevención que debemos de tomar? Sí, evidentemente si alguien está alguien tiene viruela del mono vamos a suponer que alguien en tu familia desarrolla viruela del mono lo mejor es tener que la persona esté aislada que efectivamente aquí a diferencia de lo que sucede con COVID los fomites los fomites se le llama a todas esas cuestiones que están cerca del paciente que el paciente puede tocar ese tipo de instrumentos si deben de tener un manejo especial porque te puedes contagiar a través del contacto con esas con la ropa la soalla utensilios exactamente los objetos son lo que llamamos fomites y los cubrebocas los cubrebocas son muy importantes ahora mi mensaje era mucho para los trabajadores de la salud que desafortunadamente en algunos lugares aunque suene ridículo no tienen guantes y el otro es el error común de una gente que no tiene experiencia de que ve una lesión y lo primero que hace es tratar de presionarla para saber si es una mácula o es una pústula y puede resultar contagiado entonces para todos los que pueden estar en contacto con lesiones puedes utilizar guantes enfermeras enfermeros médicas médicos va a ser muy importante para los dermatólogos porque muchos de estos pacientes van a acudir al dermatólogo que tengan el cuidado de utilizar cubrebocas y utilizar guantes para no resultar contagiados gracias ahora una pregunta importante es el tecovirimat este medicamento este antiviral que sabemos que se puede utilizar contra la viruela del mono y que mencionaste su importancia de poder tener esa accesibilidad ¿lo tenemos en México? ¿tenemos el tecovirimat? no, no tenemos tecovirimat se llama comercialmente y el nombre es muy fácil de acordarse porque es T-pox es viruela entonces T-pox te hace recordar que es P-O-X-X perdón P-O-X-X y entonces es un medicamento que se sabe que puede tener actividad contra este virus se están haciendo análisis con otros medicamentos antivirales recuerden que los antivirales desafortunadamente es un área de poco desarrollo que tenemos en cuanto a lo científico por eso pues costó tanto trabajo tener antivirales para COVID-19 apenas recientemente se aprobaron dos y el otro que había pues realmente se había producido para ébola que es el remdesivir entonces se van a probar más antivirales pero si hay este medicamento que es un medicamento que se ha visto que tiene utilidad entonces otra vez es empezar a buscar de qué manera adquirir estos medicamentos porque si vamos a esperar a que los países que se adelantan lo compren pues evidentemente cuando querramos adquirir el medicamento pues no lo vamos a tener y para eso pues es otro llamado a la autoridad a que tenemos que tener pues vamos a decir prisa o interés al menos por conseguir el medicamento bueno pues ahí muy pendientes porque verdaderamente no nada más necesitamos los antivirales para COVID-19 sino que también debiéramos de tener ya alguna disponibilidad de antivirales contra la viruela del mono así como la vacuna que no es para todos pero sí para quienes la requieran podamos dar esta vacuna ¿cómo ves el llamado entonces del doctor Tedros para llamar una emergencia sanitaria ¿crees que viene a tiempo que es pertinente que se tardó que no y dejar claro que no es una pandemia que esto es una emergencia sanitaria de importancia internacional pues mira mi impresión es que se tardó un poco la organización mundial de la salud me da la impresión que lo mismo sucedió con COVID-19 y entiendo un poco que es este no querer alarmar a la población después sobre todo de lo que ha pasado y lo que hemos vivido en estos dos años y medio de pandemia pero la realidad es que sobre todo establecer que grupos de riesgo hay establecer que los gobiernos tienen que empezar a tomar las medidas necesarias para tratar de mitigar la diseminación de la enfermedad y que las personas sepan a qué nos estamos enfrentando que es la idea de hacer este tipo de presentaciones en las que hablamos de las características de los individuos de cómo se presentan las lesiones de cuánto tiempo dura el periodo de incubación cuánto tiempo dura el periodo de aislamiento de una persona y de hacer un llamado a dos cosas y vuelvo a insistir no discriminar y dos tener la pues solidaridad de que si tú tienes o sospechas que puedes tener esto seas evaluado y guardes un aislamiento para no contagiar a otras personas aquí igual que con COVID-19 la solidaridad es muy importante porque si nos cuidamos cuidamos a los demás ahora hay muchas preguntas Paco que hablan de si se contagia por contacto y creo que hay que dejarlo muy claro que sí así es la forma de contacto es un contacto estrecho pero es contacto es poner tu piel principalmente en contacto con las lesiones los fluidos de la saliva el líquido seminal el líquido vaginal puede ser un medio de contagio por eso la cuestión de el contacto a través de relaciones sexuales pero el contacto con lesiones si yo tengo un paciente que tiene lesiones y no lo toco con guantes estoy exponiéndome a que en mi mano pueda haber contagio y de ahí yo me puedo contagiar en otros bueno me puedo auto-inocular más que contagiar auto-inocular y que tenga lesiones en otras partes del cuerpo si el contacto es una forma como ocurre la transmisión y como también está en saliva la exposición prolongada con una persona que está contagiada puede llevar a que esas gotas de saliva caigan en mucosas y entonces si puedan tener este tipo de problemas ok ahora hay una muy buena pregunta que es ¿por qué se llama la viruela del mono? yo siempre digo la mal llamada viruela del mono la mal llamada bueno la razón es porque en un país nórdico creo que fue Copenhague en 1958 una colonia de monos que estaban en un laboratorio de experimentación tuvieron estas lesiones se hizo el análisis se encontró que era un virus que pertenece a la familia de los pox virus y como se presentó en los monos pues le llamaron viruela del mono en 1970 es el primer caso en humano y esto se presenta en la República Democrática del Congo pero lo que se ha visto es que los mayores transmisores de la enfermedad son roedores son ratas ratones ardillas y en muchas de estas áreas en tanto en África Central como en África del Oeste en áreas en donde también desafortunadamente hay ébola ahí hay mucha transmisión por descontacto con estos animales en donde pues la enfermedad es endémica quiere decir que ahí se presentan casos todo el año y también las personas desarrollan entonces inmunidad y es más difícil que ellos tengan un brote alto que pasa que seguramente pues el contacto de algunas personas de este sitio con una población expuesta que no tenía defensas provocó que hubieran empezado a haber contagios fuera de estas áreas en donde estaba limitado ya había ocurrido en otras ocasiones en otros años pero había sido muy limitado aquí se ve que la explosión en cuanto a la transmisión fue muy grande y por lo tanto empezó a salirse de las manos y yo creo que en ese momento es cuando debería de haber habido un llamado más temprano ante este riesgo y eso entendemos que esto empezó en mayo y probablemente hubiera sido bueno haber tomado medidas desde junio pero bueno ya se hizo el llamado finales de julio dos meses después de que empezó esto y esperemos que se pueda controlar por parte de los diferentes gobiernos y los diferentes países esperemos que sí porque no queremos que esta enfermedad se vuelva endémica en el resto del mundo cuando no habíamos tenido casos fuera de África desde que inició su presentación en 1970 Paco algo que me están aquí pidiendo es que si es necesaria por ejemplo la vacuna para una persona que maneja cajas en un supermercado en un establecimiento no en este momento porque la enfermedad no está teniendo este pues esta explosión ahora recuerden que esto va cambiando conforme va pasando el tiempo si desafortunadamente la enfermedad no se logra controlar pues pasamos de que las personas que tienen mayor riesgo empiezan a ser además de las personas de este grupo que hablábamos pues otras y entonces si habría necesidad de aumentar la vacunación y aumentar los cuidados para diferentes grupos no en este momento en este momento tampoco estamos en una situación en donde pues tengamos que estar todas las personas que pueden tener manejo de cajas etcétera tengan que vacunarse y yo creo que el otro punto que hay que tocar Carol es el antecedente de la vacunación de la viruela humana porque eso también es una situación que se pregunta muy comúnmente y aquí lo que hay que comentar es la vacunación de la viruela humana lo que se llama en inglés smallpox este es monkeypox es una vacuna que se utilizó para control de la viruela humana que por cierto es una de las enfermedades que más humanos falecidos ha provocado a través de la historia se calcula que más de 500 millones de seres humanos han muerto a través de la historia por la viruela humana que por la vacuna esto es importante también mencionar que gracias a la vacunación gracias a que la gente logró vacunarse fue erradicada y la audición mundial de salud la declaró como erradicada a finales de los años 70 entonces desde 1980 no se pone la vacuna de la viruela humana ¿por qué? porque ya no había casos de viruela humana ahora los que estamos más viejitos y que sí tuvimos la oportunidad de vacunarnos porque no nacimos antes de que la vacuna la viruela estuviera erradicada pues recibimos esa vacuna que en México además por decirlo era un importante productor de vacuna de la viruela este hay un libro extraordinario que aquí entre paréntesis y quieren leer es a flor de piel es un libro de Javier Moro es una historia es novelesca pero real acerca de uno de los doctores que más ayudó a prevenir la viruela en el continente americano el doctor Francisco Javier Balmis y esta es una historia real tiene su tinte novelesco que lo hace más entretenido pero es ver cómo se hirió la forma de traer del continente del viejo continente del continente europeo la vacuna a las Américas y ahí se explica cómo se empezaron a producir vacunas aquí en América y México fue un país altamente productor de vacunas desafortunadamente se ha perdido mucho de eso en pues digamoslo claramente en este periodo en donde pues para el gobierno la investigación no ha sido prioridad y pues hemos perdido mucho de lo que se había ganado entonces Paco quienes están vacunados contra la viruela humana quienes se vacunaron y tienen esta cicatriz por la vacuna contra la viruela tienen cierta protección contra la viruela del humano así es no sabemos y esto también va a ser importante saberlo qué tanto de protección porque también va a depender de tu sistema inmune si tú recibiste la vacuna pero después de eso tuviste un trasplante pues ya esa vacuna probablemente no sea eficaz más si fue un trasplante de médula ósea hay muchos factores que ahora hacen que no hay absolutos ahora si tú recibiste la vacuna de la viruela seguramente tienes algo de protección y te debe de dejar un poco más tranquilo esta situación pero no es que si tú forzosamente recibiste la vacuna de la viruela ya eres inmune y no te va a pasar nada es mantener cuidados y eso es muy importante para toda la población y tendremos quizás en el país dosis de esta vacuna que no se aplica en México desde 1972 porque sé que se había guardado por ejemplo algunos en Estados Unidos tenían cierto por seguridad nacional ciertos lotes de vacunas de cierto stock que tenemos o pudiéramos tener en México para utilizar no sé y aquí es muy interesante lo que comentas Carol porque en los países sobre todo los países del primer mundo y los países más bélicos o los países que más riesgo tenían de entrar en guerra pues existe también como hay armas militares pues hay lo que se llama bioterrorismo y el bioterrorismo incluye armas biológicas y dentro de las armas biológicas una de las más temidas era la viruela ¿por qué? porque conforme ha pasado el tiempo menos gente ha estado expuesta a la viruela humana y por esa razón en muchos sitios se guardaban dosis de vacuna de viruela e incluso en algunas guerras llegaron a vacunarse soldados por el riesgo o por el miedo que hubo de que pudieran resultar afectados por un ataque biológico un ataque bioterrorista si hay en países esas vacunas yo creo que aquí la gran ventaja es que tenemos una vacuna que sabemos que tiene una gran cobertura que se está produciendo ya en más cantidad y pues lo que debemos de hacer es empezar a buscar que nos den vacuna para tratar de proteger a nuestras el pues protección pues Paco creo que cubrimos bastante de la viruela del mono no sé si nos queda algo pendiente por abordar de la viruela del mono porque me gustaría no dejar pasar que estamos ya pasando el pico de la quinta ola por COVID-19 y que nos dieras un mensaje sobre cómo ves cómo vamos porque finalmente esta ola sí la estamos surfeando solos así que creo que vale la pena escucharte mira yo te diría que en cuanto a COVID-19 estamos en este punto que yo no sé si es una meseta porque los casos no parecen disminuir como nosotros hubiéramos esperado este pico que íbamos a esperar de llegada de la quinta ola como que se ha prolongado pudiera ser por varias razones yo sigo pensando que el hecho de que los niños no estén vacunados ha sido una de las razones por la cual la quinta ola nuestra ha superado a todas menos a la cuarta ola y la llegada de las variantes VA4 y VA5 sumadas a VA2 VA2.12 pudieran haber sido lo que haya mantenido este pico prolongado ¿qué quiere decir esto? que todavía tenemos muchos contagios y todavía tenemos un buen número de personas que están resultando contagiadas por estas subvariantes que tienen la peculiaridad de que no respetan mucho el que tú te hayas infectado antes o que no te protegen tanto para infectarte aunque estés vacunado entonces ha habido muchas personas que tienen segundos y terceros COVID y el mensaje es debemos de seguirnos protegiendo tenemos que aprender a vivir de una manera más normal pero sin extremos ni estar en tu casa encerrado para que no te contagies pero tampoco salir y exponerte de una manera libre porque te puedes contagiar y bueno y más contagios lo que hacen es van en detrimento a la salud y todo esto va a haber mando nuestro equilibrio en nuestra salud y puede llegar a complicaciones lo que te quiero comentar es un artículo que salió hace unos días sobre Portugal que reportó tres veces más hospitalizaciones por la subvariante VA5 con respecto a la VA2 entonces no sé si esto nos debe de preocupar cómo ves las hospitalizaciones en México y también preguntarte sobre qué tan largo porque hemos visto de forma anecdótica no hay ningún estudio todavía sobre ello pero que los COVID por VA5 son COVID un poco más largos no es de que los 5 o 7 días ya salimos negativos hay personas que a los 12 14 días siguen teniendo pruebas positivas de COVID ¿lo has visto? ¿cómo lo ves? Sí lo vimos y lo hemos vivido hemos tenido un mayor número de pacientes con internados en el hospital que con los últimos meses probablemente sea pacientes que tienen diferentes grados de vulnerabilidad una variante que parece ser una subvariante que parece ser un poquito más agresiva que la variante original de Omicron y también en cierto momento hay ya un espacio más largo en muchos de los pacientes entre la última dosis y cuando aparece la enfermedad ¿a qué voy? hay pacientes que tienen un sistema inmune no muy bueno y que llevan más de un año de haber recibido la última dosis de la vacuna aquí en México por la monopolización de la vacuna pues los terceras dosis evidentemente llegaron tarde muchos de los pacientes ya no se vacunaron de terceras dosis y creo que eso está provocando que tengamos un grado de hospitalización un poquito mayor no es a nivel de la vacunación de Delta de la hospitalización de Delta y menos del grado que tuvimos de ocupación hospitalaria cuando fue diciembre del 2020 enero del 2021 y febrero del 2021 pero recordemos que en ese momento teníamos muchísimas más camas COVID que las que tenemos ahora entonces hay que tener cuidado hay que cuidar a nuestros pacientes vulnerables a las personas vulnerables sigue habiendo un número alto de fallecimientos reportados diariamente días de más de 100 casos yo creo que es una llamada de alerta y la otra cosa que creo que también es importante mencionar Carol que la lo reporten con niños sobre todo con la hospitalización económica 14.9 contra el 2.8 de delta entonces si hay más hospitalizaciones en niños con Omicron porque hay mayor afección respiratoria alta que produce broncoespasmo y que puede llevar a niños con cuadros de crud al hospital entonces todos estos son mensajes que deben hacer que como en Estados Unidos se esté vacunando ya niños de 6 meses a 4 años que la vacunación de 5 a 12 años en Estados Unidos están recibiendo terceras dosis cuando aquí en México muchos niños no han recibido ni siquiera la primera dosis porque empezaron y ahorita pues no están vacunando en muchos lados y es muy triste esta situación yo creo que es momento de que como sociedad exijamos la liberación y la la participación de otros sectores en la vacunación al igual que con los antivirales que lo hemos comentado ya en diferentes foros pero eso no depende de nosotros de nosotros depende como dices tú cuidarnos para tratar de no enfermarnos cuidar a nuestros niños cuidar a nuestros pacientes vulnerables para que no haya más enfermos y más personas que lleguen al hospital pues gracias Paco y quien no ha leído tu columna del día de hoy del Reforma del periódico Reforma vale la pena es una una un texto realmente conmovedor lo que escribiste y te agradezco por poner en blanco y negro en esas letras realmente el sentir de muchos y desgraciadamente de una paciente tuya que no pudo tener antivirales a pesar de que están ya autorizados en México desde enero del 2022 y que todavía no tenemos este acceso en México para proteger a los más vulnerables aún cuando salen positivos de COVID-19 y aún teniendo sus vacunas recordemos que las vacunas no evitan que te contagien lo que evita que te contagies es el cubrebocas hacer buena ventilación y es tratar de evitar conglomeraciones entonces bueno pues no sé si hay algo que quieras añadir ya vamos casi sobre los 40 minutos y pues quizás yo te comentaría que para realizar el texto que hice le pedí el permiso a la familia de comentar el caso no el nombre no es el de ella pero cuando ella estaba ya muy mal me dijo cuenta mi historia porque no deben de pasar esto otras personas y le pedí de perdí inicio a la familia de presentar su historia no con los nombres evidentemente pero es una historia real es una historia reciente es una historia real de alguien que no pudo tener acceso a antivirales porque hubo diferentes situaciones y desafortunadamente esta persona ya no está con nosotros una gente muy valiosa que yo quería mucho la conocía desde hace muchísimos años y de los de lo último que me comentó es cuenta mi historia porque porque la historia que he vivido no quiero que otra gente la viva y si esa historia sirve para que pues algunos oídos sordos se destapen algunos ojos que no quieren ver volteen y vean pues entonces va a valer la pena al menos contar su historia pues hagamos hagámoslo por ella por su memoria y pidamos el pax lovid el de abier para pero que no 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 gracias a ustedes y a seguirlos cuidando Gracias.